Imparables los casos de dengue y de Chincunguya. Hasta el momento, la Dirección de Epidemiología ha confirmado 1.290 casos de dengue y 915 de Chincunguya. En Carmen Campeche, trabajadores agremiados al Sindicato de los Tres Poderes del Estado bloquearon el Palacio Municipal para pedir la restitución de trabajadores. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad Álvaro Mimensa Aguiar calificó de injustificado el aumento presupuestal que pidió el Instituto Electoral del Estado. Esto y más hoy en Notivision. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer que usted nos acompaña a una emisión más de Notivision. Recordarles de igual manera que también pueden vernos completamente en vivo en nuestro portal www.canal10.tv o si lo prefieres descargar la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes, la cual es completamente gratuita. Solamente búsquela como Canal 10 y fácil. Donde quiera que usted vaya, podrá sintonizar nuestro canal. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con la información y les comentamos que continúan en aumento los casos de personas con el virus del dengue y del Chincunguya. Vamos a ver el último reporte que brindó la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Pese a las diferentes acciones de combate al moscotransmisor del dengue y chincungunya, los casos de ambas enfermedades continúan a la alza y hasta el momento la Dirección de Epidemiología ha confirmado 1.290 casos de dengue y 915 de chincungunya. De acuerdo con el último reporte de esa dependencia, hasta la Semana Epidemiológica 40, que va del 4 al 10 de octubre, en tan solo una semana se reportaron 99 casos más de chincungunya con relación a la semana anterior. Actualmente, esta enfermedad ha afectado a 279 hombres y 636 mujeres. Según esta estadística, en todo el país se han confirmado 8.688 casos. Guerrero continúa ocupando el primer lugar a nivel nacional con 1.593 casos, el segundo lugar es Michoacán con 1.434 pacientes y el tercer lugar lo ocupa Oaxaca con 1.121 casos confirmados. En cuanto al dengue, Yucatán se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional y del total de casos registrados, 980 son de tipo clásico y 310 del tipo hemorrágico. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna muerte a causa de este padecimiento. Ante estas condiciones, se reitera el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener patios y jardines limpios, evitar los trastes donde se pueda acumular agua, ya que en la medida en que se eviten los criaderos de moscos, también habrá un descenso importante en el número de casos de ambos padecimientos. Con imágenes de Francisco Baeza y Liliana Hernández, Notivision. En otros temas, diputados del Partido Acción Nacional pedirán resultado de la campaña que se ha hecho en contra del dengue y del chikungunya, debido a que no ven disminución en pacientes que contraen este virus, sino al contrario, Yucatán se coloca en los primeros lugares a nivel nacional. Los diputados del Partido Acción Nacional solicitaremos un programa detallado de las acciones y resultados de las campañas que está emprendiendo la Secretaría de Salud de Yucatán contra el chikungunya y dengue, pues aproximan más serotipos de esta enfermedad, como el zika, que pudieran afectar a la población, señaló el diputado Manuel Díaz Suárez. El problema sigue siendo la duda de si las acciones se iniciaron con oportunidad y si existía un plan correcto antes de que iniciara el problema con los mosquitos y pues esta epidemia, que evidentemente es una epidemia de chikungunya y lo que es el dengue, que son las dos enfermedades que se están presentando. Ahí se habla de zika, se habla de otro serotipo del dengue, se habla de que estas enfermedades no van a venir. Entonces ahorita que esta experiencia tan terrible como es la epidemia de chikungunya no sirva. Comentó que si las autoridades hubieran imprimido campañas con anticipación, tal vez no se tendría una epidemia de esta enfermedad. Estas acciones las puedes llevar, pero si no las llevas a cabo de la manera adecuada y a tiempo, es donde está el problema. Entonces hay que tener una planeación, nosotros vamos a proponer que se presente un programa para lo que viene. Ahorita yo tengo fe que las condiciones del clima, que es algo que también el gobierno tendría que salir a decir para efectos de que la población tenga una tranquilidad, una certidumbre de lo que va a pasar. Las condiciones climáticas en las cuales empieza a disminuir la lluvia y empieza a descender la temperatura, hacer el clima más frío, pues son condiciones que empiezan a resultar adversas para que haya mayor desarrollo y crecimiento y multiplicación de los mosquitos. Dijo que es alarmante la cantidad de casos que se están presentando en el estado, tal es así que Yucatán ya ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a casos de dengue y chikungunya. Mis tres hijos hoy tienen chikungunya, están muy mal, con mucha calentura y dolor, y pues vemos que se siguen presentando los casos. No basta nada más con sacar unos espectaculares, unos letreros que digan, pues tira tus cacharros, voltea tus recipientes que no puedas tirar, lava, tapa, no es suficiente. Confía en que se haga un cronograma puntual y público de las acciones que está realizando la Secretaría de Salud. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision. Y mientras tanto en Carmen Campeche, trabajadores agremiados al sindicato de los tres poderes del estado bloquearon el Palacio Municipal. Vamos a ver cuáles son las peticiones de estos trabajadores. Los problemas para el alcalde panista de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus parecen no tener fin. A los conflictos generados por el nombramiento de su director de seguridad pública y del enfrentamiento con su antecesor Enrique Iván Gutiérrez López, ahora se suma una protesta de trabajadores sindicalizados que tienen sitiado el Palacio Municipal y la Dirección de Desarrollo Social. Los trabajadores agremiados al sindicato de los tres poderes del estado exigen una reunión con el alcalde, pero este se ha negado reiteradamente a ello y por eso se determinó el bloqueo a los accesos del Palacio Municipal y de dos calles aledañas en las que se colocaron tambores de basura para evitar el tránsito vehicular. Desde temprano, los trabajadores solicitaron hablar con el Edil para plantear el despido y reubicación de empleados municipales que inició el director de Cultura y Educación, Jorge Falcone, pero no lograron contactarlo y tras varias negativas de los funcionarios cercanos, se determinó bloquear y tomar las instalaciones del Palacio y de la Dirección de Desarrollo Social. Ahora, el pliego de peticiones de los empleados municipales aumentó, pues salen a relucir los adeudos que por concepto de horas extras les debe el ayuntamiento y a esta se suma la exigencia de destitución de Jorge Falcone, a quien acusan de malos tratos, prepotencia y hostigamiento laboral. Los trabajadores colocaron también camiones de recolección de basura y de servicios públicos para bloquear las calles como medida de presión para ser atendidos por el alcalde y exponerle personalmente sus exigencias y plantear las irregularidades en que según ellos incurren los funcionarios de su administración. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision. En otros temas, Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo de la Junta Local de Yucatán del INE, informó que se destruyeron el 60% de los paquetes electorales de la contienda del 7 de junio pasado. El Instituto Nacional Electoral destruyó 1.359 paquetes electorales, es decir, un 60% del total de las casillas, que fue de 2.529, de votos válidos, votos nulos, actas y demás documentación del pasado proceso electoral, señaló el vocal ejecutivo de la Junta Local en Yucatán, Fernando Balmes Pérez. Nos instruye a todas las delegaciones y subdelegaciones del Instituto a efecto de llevar a cabo la destrucción de los votos válidos, votos nulos, actas y demás documentación que se estableció durante el proceso electoral. Comentó que aún quedan 1.170 paquetes pendientes que se están analizando, que contienen actas, votos válidos, votos nulos y listas nominales. Que son las listas nominales de electores, como son las actas, como son los votos nulos, toda esta documentación se está verificando a través de un estudio que estamos haciendo a nivel nacional por parte del Instituto Nacional Electoral. Resaltó que adicionalmente a los votos también se va a destruir documentación que se utilizó para la capacitación del personal del INE, así como la lista nominal de electores. Agregó que a nivel nacional Yucatán ocupó el quinto lugar en cuanto a la elaboración de actas con menos errores. Las y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casillas están realizando con eficiencia ese trabajo y evitan que haya una situación que dificulte la información correspondiente para dar los resultados de la votación. La destrucción de estos documentos se realizó en una cartonera ubicada al poniente de la ciudad. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision. Tendremos que hacer una pequeña pausa comercial, aún tenemos muchísimo más información para todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros y ahora sí, vámonos con más información. Les comentamos que los consejeros y magistrados del Instituto Electoral del Estado pidieron un aumento en su presupuesto, a lo cual Álvaro Mimén Saguiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, manifestó que esto no es justificable. La solicitud de un aumento presupuestal por parte de los institutos electorales del Estado es injustificada, sobre todo cuando el 2016 no es un año electoral para Yucatán, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, Álvaro Mimén Saguiar. Indicó que los órganos electorales del Estado tienen que ajustarse a las medidas de austeridad que se están aplicando y no pensar en aumentarse el salario. Todo el presupuesto debe estar enfocado solamente en inversiones que multipliquen el ingreso de los mexicanos. Entonces, además nos vamos un año que ni siquiera tiene elecciones y están tratando de aumentar. De por sí lo que gastan los partidos políticos es un dineral. Se hizo un comparativo del Centro Competitividad. Somos de los países donde nos cuesta más por persona cada uno de los votos y aparte si hay que aumentar me parece una aberración total y va en sentido contrario a lo que se está buscando como país. El líder empresarial mencionó que espera que tanto el gobierno del Estado como los diputados locales no avalen este aumento de presupuesto que solicitan los consejeros y magistrados electorales. Señaló que el presupuesto de Yucatán para el 2016 debe de enfocarse en la inversión de infraestructura, que es lo que generará más ingresos económicos para la entidad. Todo dinero que va a gasto corriente es dinero que no multiplica inversión y que no genera valor en el país, en el Estado. Entonces, si quieren enfocar dinero en gasto corriente, sea el Poder Judicial, sea el Poder Legislativo o sea el Poder Ejecutivo, que es el que más se va en gasto corriente. O sea, como empresarios lo que tenemos que decir es que tienen que buscar la manera de disminuirlo. Pero puede ser que en el caso del Poder Judicial el tema del nuevo sistema penal esté cambiando un poco la operatividad. Eso sí se podría justificar con tal de que el sistema penal se implemente y se accione lo más pronto posible. Eso sí lo podría justificar. Pero hoy no te puedo decir los datos, no lo sé. Al fin y al cabo, como política empresarial siempre estamos buscando que se reduzca el gasto corriente. Porque el gasto corriente no genera inversión, no multiplica la riqueza del Estado de Yucatán. Con imágenes de Víctor Huicap, Domitílaco, Notivision. En otros temas, Nacional Financiera se une este año a los beneficios que otorgará en su segunda edición Reto Emprendedor 2015, otorgando créditos hasta de más de dos millones de pesos. Como parte de los incentivos para que los jóvenes participen en la segunda edición del Reto Emprendedor 2015, Nacional Financiera otorgará 100 créditos para los participantes, informó Violeta Hernández Cantarell, coordinadora de este evento. Indicó que el monto de estos empréstitos podría ir de los 50 mil pesos a los 2.5 millones de pesos, dependiendo del tamaño y las necesidades de los negocios. Una parte muy importante para todo emprendedor siempre es la falta de recursos económicos. En ese sentido, Reto Emprendedor 2015 realizamos las gestiones con Nacional Financiera, que es una banca de desarrollo del gobierno federal, que nos permite también acceder a créditos. Y estamos anunciando 100 créditos preaprobados para todos los participantes de Reto Emprendedor 2015. Estos créditos son hasta de 2.5 millones de pesos. Esto implica que el solo hecho de participar en Reto Emprendedor, de registrar su idea de negocio o su proyecto, pues les permite acceder a esta posibilidad de un crédito. Señaló que en esta edición también se repartirán más de un millón de pesos en premios y los participantes tendrán acceso a vinculación empresarial y mentoría para hacer crecer sus negocios o llevarlos a la realidad. No solamente los apoyos se han incrementado, más empresarios están confiando en este proyecto de Reto Emprendedor 2015 y que están sumándose a esta iniciativa que llegó para quedarse. Hernández Cantarelli indicó que hasta el momento hay inscrito proyectos del área de tecnología, aplicaciones, servicios, comidas, ecológicos, y que promueven el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. A tres días del cierre de la convocatoria, agregó que aún hay espacios para que los jóvenes se inscriban a la segunda edición del Reto Emprendedor y solo tienen que acceder al portal www.retoemprendedor.com, llenar un formulario y subir un video sobre su negocio o idea. Con imágenes de Francisco Baez y Lilian Hernández, Notivision. También les informamos que se prevé una importante inversión en infraestructura educativa de aproximadamente 1.600 millones de pesos. Esto informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Víctor Caballero. En los próximos tres años, la Secretaría de Educación invertirá en el Estado 1.600 millones de pesos en clases educativos como parte del Fondo de Aportaciones Múltiples, señaló el titular de esa dependencia, Víctor Caballero Durán. Este Fondo de Aportaciones Múltiples se da de manera extraordinaria para Yucatán para ejercer desde, bueno, a partir de los próximos tres años, 2016, 17 y 18, estamos hablando de un presupuesto superior a los mil millones de pesos que se suman a los 570 millones del Fondo Ordinario, lo cual nos da cerca de 1.600 millones de pesos que nos van a servir para atender a las escuelas de Yucatán de todos los niveles. Indicó que de los 3.000 planteles educativos que hay en el Estado, en los próximos días se definirá en cuáles se harán las inversiones pertinentes, además de que se planea la construcción de más escuelas en entidad. Fundamentalmente, la Secretaría ha venido trabajando desde los últimos años en un proceso de gestión regional, que implica que Yucatán esté dividido en 16 regiones, y en cada región trabajan directores, docentes, supervisores, que van detectando las necesidades en todos los sentidos, desde el ámbito académico hasta el ámbito de infraestructura. Serán estas prioridades las que vayan definiendo las intervenciones que estaremos haciendo en las escuelas. En otros temas, dijo que en evaluación docente que se aplicará a partir del 14 de noviembre, participarán 2.363 maestros y quienes no cumplan con presentar este examen serán dados de baja como ha sucedido en otros estados del país. Por último, descartó que quienes reprueben el examen sean retirados de sus cargos, pues se les dará apoyos para mejorar su nivel y aquellos que salven con buenos resultados recibirán una compensación económica. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. En otros temas, el sector ganadero, en conjunto con la Zagarpa, buscarán fomentar acciones para impulsar este sector. A unos días de tomar posesión como delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Yucatán, Pablo Castro Alcocer sostuvo una reunión de trabajo con productores ganaderos a fin de compartir visiones, analizar escenarios y definir acuerdos para el sector. Juan Manuel Conde y Héctor Cortés Monforte de la Asociación de Creadores de Ganado de Registro Franklin Quiñones Ávila de la Agleco Creadores de Ovinos de Humán y José Feliciano Moilla de la Unión de Empresarios Productores de Leche destacaron la calidad genética y el estatus sanitario con los que cuenta Yucatán que les ha permitido mayor oportunidad de acceso a nuevos nichos de mercado. Asimismo, señalaron que eventos como la Feria de Ayucatán y Xmatcuil Próxima a Realizarse representa una plataforma de oportunidades y de negocios al ofrecer exposiciones, tianguis, pláticas técnicas y eventos pecuarios de nivel internacional. En esta ocasión, el programa contará con la celebración del Día del Ganadero, la Séptima Exposición Nacional de Ganado Nelor y Nelor Mocho, así como la Novena Exposición Nacional de Ganado Indubrasil. Por su parte, Castro Alcocer agradeció la disposición de los ganaderos presentes y manifestó la total apertura de la dependencia para generar una agenda de trabajo que en el 2016 permita presentar proyectos de impacto a oficinas centrales, así como llevar a cabo giras de trabajo para conocer las necesidades de los agremiados y establecer compromisos directos. Con información de Rafael Vega, imágenes de Francisco Baeza, Notivision. Información de cómo regularizar su crédito Infonavit la tendremos después de esta pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso y bueno, para todos aquellos que quieran tener información también de lo que acontece en la península, le brindamos nuestro periódico virtual, el cual puede buscarlo en la siguiente dirección, www.noticiascanaldies.com. Continuando con la información, les comentábamos que si usted tiene un atraso en sus pagos con el Infonavit, le informamos que en la Cámara de Comercio se llevará a cabo una jornada de mediación para que usted pueda ponerse al corriente. Este viernes 23 de octubre se llevará a cabo una jornada de mediación en las instalaciones de la Cámara de Comercio, en donde especialistas buscarán acuerdos que permitan la regularización de los pagos atrasados de los deudores de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, según informó su delegado regional, Héctor Miguel Enríquez López. Las mesas de trabajo se realizarán de 9 de la mañana a 3 de la tarde y contarán con 14 despachos, 6 abogados y 30 asesores jurídicos y mediadores. Enríquez López informó que invitaron por medio de cartas a 5.000 personas que tienen algún adeudo en sus créditos. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo un carteo de 5.000 derechohabientes que se les está haciendo llegar la invitación para que se acerquen de sus créditos ya dañados que se les dice que se acerquen para poder regularizarlos. Y, pues, el trabajo conjunto que se hace, por un lado, con las cámaras, como por el Instituto y por los medios alternos de mediación, realmente es un trabajo de beneficio para la sociedad. Porque, por un lado, se benefician los trabajadores, por otro lado, se benefician los mismos patrones porque al tener a su trabajador con un crédito sano, realmente es una preocupación para el trabajador, es decir, necesito ver cómo voy a ganar más. Por su parte, el presidente de la Canaco, José Manuel López Campos, informó que con estas medidas se busca no afectar a los derechohabientes y puedan solucionar sus problemas de morosidad. Agregó que los trabajadores con problemas legales afectan su capacidad y productividad dentro de las empresas. problemas, conflictos o desavenencias que tengan repercusiones para ellos o para terceros. Es así como la mediación ha llegado a ser una herramienta muy útil para el Infonavir, quien ha encontrado en este método legal de reciente aplicación la forma más ágil y más sencilla de ayudar a los derechohabientes que tengan algún problema de morosidad con el pago de sus créditos de vivienda. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Vazelis, Notivision. Cambiando de tema, les comentamos que se reubicará a 100 árboles por la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia Boreal, a lo cual Enrique Febles, diputado del Partido Verde Ecologista, manifestó lo siguiente. El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Febles Baúza, confía en que los 100 árboles que permanecen en los terrenos donde se construirá el nuevo Centro de Convenciones serán reubicados y recibirán un tratamiento adecuado. Destacó que está seguro de que estos árboles recibirán un tratamiento similar a los que se retiraron de los terrenos en donde se construirá la segunda etapa del Centro de Justicia Oral. Para poder, obviamente, otra vez reubicarlos. Yo estoy seguro que ese mismo tratamiento que está teniendo el Centro de Justicia, ese mismo tratamiento va a tener el nuevo Centro de Convenciones. No obstante, el legislador local reconoció que esta es una obra de gran magnitud que se requiere en el Estado. Es un proyecto económico que va a detonar obviamente la zona. Resaltó que este gobierno está consciente del cuidado del entorno ambiental, sin embargo, comparte la preocupación de asociaciones ambientales, quienes se han manifestado en contra de que se talen estos árboles. Y ya lo demostró con este Centro de Justicia y estoy seguro que lo seguirá demostrando con el Centro de Convenciones. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Vazelis, Notivision. Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, informó que se aprobó el punto de acuerdo para desincorporar bienes. Vamos a ver todos los detalles al respecto. Con 24 votos a favor y un en contra, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la propuesta de acuerdo por el que declaran desincorporados más de mil bienes del Poder Legislativo que se donarán al Ejército Mexicano para su restauración. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, señaló que la finalidad es que estos bienes puedan ser rescatados y usados por la población marginada. El 70% de ellos, de estos más de mil bienes muebles, el 70% de los cuales están en mal uso. No tienen, o sea, son bienes muebles que no podrían ser utilizados en este recinto porque ya están en muy mal estado. Estos bienes muebles, la idea es que precisamente se donen al Ejército Mexicano, a través de la décima región militar aquí en el estado de Yucatán, donde, como bien se decía por parte del diputado Barrera, el Ejército tiene diferentes talleres, talleres y personal humano que pueden también pues, revisar todos estos bienes muebles y de alguna manera también poder componer muchos de ellos para que puedan ser utilizados en las zonas más marginadas de lo que es el estado de Yucatán, como por ejemplo escuelas en zonas rurales, también en comisarías aquí de Mérida. Rivas Rodríguez resaltó que en próximos días estarán aprobando la donación de estos bienes muebles. Durante la sesión, la diputada Marisol Sotelo Rejón pasó a tribuna para recordar que el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación y presentó cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que afirman que en los últimos tres años ha disminuido la pobreza alimentaria en Yucatán. También dijo que el estado ocupa el quinto lugar en mayor disminución de pobreza a nivel nacional. Por su parte, María Esther Alonso Morales rememoró que este lunes se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y dijo que al día mueren 15 mujeres víctimas de esta enfermedad. aseguró que se requiere una cultura de autoexploración para detectar a tiempo la enfermedad y pueda curarse. Antes de iniciar la sesión se pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado Roger Cicero Maquine quien falleció el pasado sábado. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis Notivision. Por otra parte, Iván Berlín Villafaña director de Cultura del Ayuntamiento reconoció que el reglamento que existe de espectáculos no respeta derechos culturales. Estos son los detalles. Mérida nunca ha contado con una regulación específica en materia de cultura y su reglamento de espectáculos no implica un respeto a los derechos en la materia por lo que se necesita un proceso de actualización del marco normativo reconoció Irving Berlín Villafaña director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. El municipio de Mérida tiene un reglamento que llamamos reglamento de espectáculos lo digo de manera curiosa y resulta hasta motivo de risa pero el reglamento de espectáculos valora casi por igual el cabaret la cantina la pelea de gallos el table dance y la tragedia griega. Es decir todo está puesto en el mismo reglamento enfatizando fundamentalmente ya ven decía yo que es el que federaliza ese reglamento fundamentalmente tiene vigencia en lo que toca al pago de los impuestos municipales sin embargo no implica una reflexión sobre la cultura y tampoco implica pues un respeto a los derechos culturales a la propiedad intelectual etcétera. Por tanto lo que tenemos como conclusión de todo esto es una falta de actualización de los enfoques sobre la cultura en las redes mexicanas y por tanto necesitamos un proceso de actualización por una declaración de principios municipales necesitamos un trabajo de concientización sobre los derechos de cada persona. Como parte de las acciones de desarrollo proyectadas en la materia por la nueva administración municipal se presentó la Carta de Derechos Culturales de Mérida por lo que la capital yucateca se convierte en la primera ciudad del país y la segunda de Latinoamérica en plantear una normativa actualizada. La Carta de Derechos Culturales tiene una serie de apartados la primera es una declaración de principios la segunda es un paquete de derechos que protegen difunden y concientizan sobre los derechos culturales de los habitantes la Carta tiene otro apartado donde reconoce la diversidad cultural las identidades con criterio de libertad equidad y respeto tal vez por tradición tenemos la costumbre de hablar de la identidad mexicana o de la identidad yucateca o de la identidad meridiana desde la antropología se ha enseñado que ese tema de la identidad como una formación imaginaria o ideológica única prácticamente ya no existe estamos hablando de las identidades mexicanas de las identidades yucatecas de las identidades meridanas porque aquí tenemos una comunidad sirio-libanesa importante una comunidad con herencia coreana importante hoy en día vemos vales donde están chicos que han venido de irlanda de alemania están vendiendo sus comidas sus bebidas es decir está claro que la ciudad tiene muchas identidades más allá de una sola la carta de los derechos culturales de mérida fue firmada por el alcalde mauricio viladosal así como por presidentes de cámaras empresariales y de organizaciones culturales con imágenes de víctor huicab domitilaco notivision le invitamos a que usted se quede con nosotros solamente haremos una pequeña pausa comercial gracias por continuar con nosotros recordarles que también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales buscándonos como noticias canal 10 donde usted también podrá manifestar alguna denuncia ciudadana continuando con la información les comentamos que el festival de la cultura maya 2015 estará presente el son cubano estos son los detalles para que usted vaya a visitarlos la insuperable orquesta aragón reúne a más de 2 mil personas durante el magno festival el ritmo y estilo de la insuperable orquesta aragón se dejaron sentir en el parque de santa ana sitio que enmarcó la primera presentación de esta agrupación dentro del festival internacional de la cultura maya 2015 con un amplio repertorio de lo mejor de la música cubana el conjunto fundado en 1939 motivó que más de 2 mil personas convirtieran este conocido lugar de reunión en una gran pista de baile donde imperó el ambiente familiar y el sabor del caribe en punto de las 19 horas el violín de la zarito gonzález y la dirección del maestro rafael lai dieron vida a la canción tres lindas cubanas marcando la pauta para que asistentes de todas las edades se levantaran de sus asientos y dieran muestra de sus mejores pasos conocidas piezas como el bodeguero capullito de alelí y ay cosita linda fueron coreadas por el público que con más de una ovación premio la entrega de los artistas la insuperable orquesta aragón brindará dos espectáculos más dentro del FICMAYA 2015 este martes en punto de las 21 horas en el parque de la colonia alemán y el miércoles a las 19 horas de nueva cuenta en el de Santa Ana con imágenes de Adrián Castillo información de Rafael Vega Notivision en otros temas un video ha causado polémica en la ciudad del Carmen donde dos jovencitas tuvieron una lamentable pelea esto después de la visita del alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez en el plantel escolar donde se grabó dicha pelea un video de un pleito entre jovencitas del centro de estudios tecnológicos del mar en Ciudad del Carmen que se difunde por las redes sociales está causando polémica en esta ciudad en las imágenes de apenas 41 segundos se observa a dos chicas que se golpean de manera brutal mientras sus compañeros las agregan y aplauden la confrontación al tiempo que las graban con sus teléfonos celulares hasta que una de ellas termina con el rostro ensangrentado los sucesos ocurrieron luego de una visita que realizó el alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lázarus a ese plantel e incluso hay inconformidad de usuarios de la red porque presuntamente se trata de vincular al político panista en este hecho según trascendió las jóvenes comenzaron a insultarse y al parecer son integrantes de dos grupos antagónicos integrados por estudiantes de ese plantel de nivel preparatoria y que al concluir la visita del presidente municipal sacaron a flote viejas rencillas o problemas pendientes y se enfrentaron en medio de la algarabía de sus compañeros también se critica en las redes sociales que los compañeros estudiantes en vez de evitar ese triste espectáculo las agregaran a que continuaran con el pleito según se averiguó el pleito continuó sin que ninguna autoridad de esa escuela checara para evitarlo pese a que se registró en la puerta del plantel con imágenes e información de Martina Costa Pacheco Notivision y mientras tanto en el oriente del estado de Yucatán se destinó apoyo para madres adolescentes esto gracias al programa jornada preventiva y de atención a niñas y adolescentes el sistema para el desarrollo integral de la familia Yucatán en coordinación con el instituto de becas y créditos educativos del estado realizó la jornada preventiva y de atención del embarazo en niñas y adolescentes en la que 100 mujeres de Espita Panabá Tisimín Valladolid y Susilá recibieron un estímulo económico para contribuir con el bienestar de sus hogares en el evento efectuado en el centro comunitario de Tisimín la presidenta del DIFA estatal Sarita Blancarte de Zapata hizo entrega del subsidio proveniente del programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a quienes además se los otorgó una despensa y asistencia médica así como pláticas sobre nutrición higiene autoestima y valores el director general del organismo José Limbers Salara indicó que el embarazo en adolescentes es un tema que atiende esta administración con el impulso de acciones encaminadas a prevenir y contrarrestar esta situación al dar la bienvenida el alcalde de Tisimín Jorge Alberto Vález Traconis explicó para el año 2013 se registraron 467 mil embarazos en adolescentes lo que indica que uno de cada cinco nacimientos se dio en niñas de entre 10 y 14 años acompañado de su esposa Ivonne Guadalupe del Río Pérez dijo a las presentes que se trata de un proyecto de vida de educación de salud pero principalmente de respeto a los derechos humanos a la libertad y a su desarrollo como personas con imágenes de Adrián Castillo información de Rafael Vega Notivision continuando con información del interior del estado les comentamos que en Tisimín inauguraron la semana de la ciencia y la tecnología estos son los pormenores de este evento autoridades del instituto tecnológico de Tisimín y del ayuntamiento inauguraron la vigésima segunda semana de la ciencia y la tecnología que celebra en esta ocasión el año internacional de la luz en su intervención el director del plantel el maestro Carlos Durán Pérez señaló que este evento tiene como finalidad realizar actividades que interesen a niños y jóvenes para que se involucren en la ciencia y la tecnología en la investigación en el acto el alcalde Jorge Vález Traconis quien hizo un llamado a los niños y jóvenes a poner de su parte para que la educación mejore para que aprovechen campañas como esta y a no quedarse callados o estancados en la inauguración estuvieron también alumnos de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá quienes participaron con las actividades que se realizaron luego de la inauguración con imágenes e información de Alejandro Ocho Notivision Bueno pues a continuación vamos a conocer a las aspirantes a ser las reinas de la Feria Tissimín 2016 las cuales se dieron a conocer por medio de una rueda de prensa 7 jóvenes tissimileñas son las aspirantes a ser reina de la Feria de Tissimín 2016 en el certamen que se realizará el próximo 25 de octubre en la plaza principal de la ciudad María Aurora Burgos Cano Dani del Rosario Pérez Pech Norma Alejandrina Mazum Quetzal Danira Cardeña Campos Lucía Guadalupe Q. Castillo Delmi Rubí Corea Paul y Guadalupe de Los Ángeles Umu Kul competirán para obtener el título de soberana en rueda de prensa cada una de las aspirantes expresó el motivo por el que decidieron participar en este concurso de belleza e inteligencia durante el evento se proyectó un video el cual fue realizado en diversas locaciones que muestran los atractivos naturales de Tissimín y sus comisarías cabe señalar que en un principio eran ocho las aspirantes sin embargo una joven desistió por el fallecimiento de un familiar estas hermosas jóvenes tendrán que pasar un filtro muy estricto para llegar a ser la reina de la Feria de Tissimín 2016 pues entre los aspectos a calificar está la autopresentación traje regional y traje de noche además de que tendrán que presentar un excelente desenvolvimiento en el escenario y con las preguntas que se les realizarán el día del certamen el director de educación y cultura Ramón Amílcar Castillo enfatizó que en este certamen no hay favoritismos y los jueces y la gente elegirán a su reina para las festividades en honor a los patronos de Tissimín Gaspar, Melchor y Baltasar con imágenes e información de Alejandro Ocho Notivision pues ahí están las aspirantes nosotros haremos una pausa comercial al regresar ya les tendremos toda la información del mundo de los deportes Gracias por continuar con nosotros y ahora sí como les habíamos prometido ya tenemos toda la información de lo que está aconteciendo en el mundo deportivo con nuestra compañera Arminda Pérez Muchas gracias Yvette muy buenas noches gracias por acompañarnos en este espacio deportivo de Notivision mi nombre es Arminda Pérez y en los siguientes minutos les estaré dando la información más relevante generada en el mundo de los deportes en Yucatán el día de hoy 20 de octubre en la primera información le comento que Yucatán está de fiesta porque a mediados de noviembre será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por primera ocasión en la que participarán atletas de una docena de países del 14 al 23 de noviembre del 14 al 23 de noviembre por primera vez Yucatán será sede de la quinta edición de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe evento en el que se espera la participación de 2.000 atletas de esta región Ramón Horta Rodríguez presidente del Consejo Centroamericano y del Caribe de Deportes señaló que se contará con participación de 12 países que competirán en 19 disciplinas Como presidente de Consecade nosotros promovemos el deporte escolar como una herramienta que permite la transformación de la vida de nuestros muchachos de 15 a 17 años así que le tenemos que agradecer profundamente a este gran país que hace 10 años fue escenario para que se pudiera realizar la primera reunión del Consejo Iberoamericano del Consejo Iberoamericano del Deporte y del Consejo Iberoamericano del Deporte donde se planteó por primera vez el que nos uniéramos como región y presentáramos unos juegos dirigidos para la juventud La inauguración del evento será el próximo 15 de noviembre en el Estadio Salvador Alvarado y las competencias deportivas se realizarán en Inalámbrica y en el Complejo Deportivo Cuculcán Se han realizado cuatro ediciones y Mérida será el que albergará la quinta edición una quinta edición especial una quinta edición que es única que es diferente a las otras porque es la maduración completa de un proyecto de cada uno de los 12 países que participamos en esta organización así que tengo que agradecerle profundamente a cada uno de ustedes a nuestro señor gobernador de aquí de Yucatán Rolando Zapata que nos ha recibido aquí con todo su equipo de trabajo a nuestro señor director subdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte nuestro amigo Manuel Portillo y a cada uno de los países que dicen presente a la juventud que dicen presente al desarrollo que dicen presente a ver con esperanza el mañana agregó que por nueve días Yucatán será la capital deportiva del Caribe por excelencia y por las instalaciones y las deportivas se espera que esta justa sea de alto nivel con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la CONADE se encuentra secuestrada por algunas federaciones así lo aseguró el subdirector de Cultura Física Manuel Portilla situación que ya no permitirán vamos con la nota para más información Luego de los desencuentros entre la Federación Mexicana de Boxeo y la Comisión Nacional del Deporte Manuel Portilla Diegues subdirector de Cultura Física de esta dependencia federal aseguró que no se permitirá que las federaciones mantengan secuestrada la CONADE según dijo con la llegada de Alfredo Castillo a la dirección de la CONADE lo que se busca es modernizar el deporte en todo el país El deporte médico se necesita transformar necesitamos quitar ciertas cadenas o ciertos hilos que estaban amarrados para poder hacer que el deporte crezca y esto no es cuestión ni es personal simple y sencillamente una transformación una modernización del deporte de México hoy es el box mañana puede ser el atletismo pasado mañana puede ser la gimnasia en fin pero la idea es que el deporte crezca que los atletas sobre todo y eso lo ha dejado muy claro nuestro director el atleta tiene todo el respaldo de la Comisión Nacional del Deporte en torno a la Federación de Boxeo señaló que no será reconocida por la CONADE y así seguirá en tanto no cumplan con las disposiciones que se requieren esta parte de las federaciones y del alto rendimiento nosotros somos muy claros y lo ha sido así nuestro director la Federación de Boxeo tiene problemas y está por parte de la Comisión Nacional del Deporte no reconocido él podrá irse a la Internacional y la Internacional tomará sus decisiones o dará su posicionamiento al respecto con lo que se refiere al Ministerio del Deporte de México nuestro director ha sido muy claro en ese sentido esto no es el irse a pelear con federaciones sea la que sea y una casería de bruja si no es personal es simple y sencillamente el deporte en México durante mucho tiempo ha pasado secuestrado por ciertas federaciones agregó que la CONADE seguirá apoyando solo a aquellas federaciones deportivas y atletas que den resultados positivos para el deporte en el país con imágenes de Francisco Baez a Lilian Hernández Notivision veleristas peninsulares se encuentran en la búsqueda de su clasificación para Río de Janeiro 2015 por lo que se encuentran en Oman dando su mejor esfuerzo aunque aún no consiguen los mejores resultados una actuación regular tuvieron los mexicanos David Meriterán e Ignacio Berenguer al arrancar el campeonato mundial de tabla vela RS en la ciudad deportiva Almusenab en Mascateomán donde tratarán de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2015 para poder conseguir el pase a la Olimpiada de Brasil los mexicanos deberán ubicarse entre los primeros seis del mundo de no suceder así tendrán como última oportunidad esperar el campeonato clasificatorio continental que se llevará a cabo en enero próximo en Miami, Florida el chetumaleño Berenguer fue el mejor ubicado en el puesto 39 de entre 82 participantes luego de que la primera regata acabó en el sitio 22 en la segunda en el 20 y en la tercera en el 15 para un total de 57 unidades cuatro menos que David quien terminó en el sitio 42 Meriterán Cuevas quien busca clasificarse por quinta ocasión a unos Juegos Olímpicos llegó en el lugar 22 en la primera regata y en las siguientes en los puestos 19 y 20 respectivamente la competencia es liderada por el francés Pierre Lecoq con cuatro puntos seguido por el polaco Piotr Miscal con seis unidades y el suizo Mateo Sanz con nueve en este campeonato también participará Demita Vega quien aseguró desde el año pasado su boleto a Río tras su participación en el Mundial de Santander España de hecho la Cozumeleña fue la primera mexicana en obtener su clasificación en la justa olímpica con imágenes e información de William Sierra Contreras Notivision Les deseamos todo el éxito para que logren su pase y así tener una mayor representación peninsular en el béisbol los tuzos cayeron contra los toros esto ocasionado por un error del yucateco Manuel Rodríguez el bolón sin embargo él se muestra tranquilo y preparado para su participación con el equipo de Chicago Bien dice el refrán hasta el mejor cazador se le va la liebre pues bien a Manuel Rodríguez flamante ganador al premio novato del año de la liga mexicana de béisbol tuvo un titubeo en la novena entrada para admitir la carrera con la que los toros derrotaron de nuevo a los tuzos de Guanajuato representativo de los leones de Yucatán ahora 6 a 5 en la liga invernal mexicana el bolón recién firmado por los cachorros de Chicago cargó con su derrota en labor de relevo tomando en cuenta su actuación con los leones de Yucatán fue su primer tropiezo que sufre en meses pues en la mexicana no perdió ni un solo juego en 50 partidos en los que intervino el tropiezo sin embargo fue tomado con tranquilidad por el yucateco de 19 años de edad pues está consciente que su labor con los tuzos es parte de su preparación para lo que vendrá con Chicago los toros vinieron de atrás pues hasta la cuarta entrada perdían 5 a 0 en la quinta fabricaron 3 registros añadieron uno más en la sexta y con dos más en su salida dejaron tendidos en el campo a la sucursal de los leones con imágenes e información de William Sierra Contreras Notivision esta fue la información más relevante del mundo de los deportes acontecida el día de hoy les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como Notivision Deportes o a través del periódico digital www.noticiascanaldies.com diagonal deportes mi nombre es Arminda Pérez y los espero el día de mañana con más información deportiva muchísimas gracias Arminda por la información yo soy Ivette Carrera y ha sido un verdadero placer que usted nos acompañe a una emisión más de Notivision de igual manera le invitamos a que continúe con nosotros con la información más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mar deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente noche de la invitación deslizando a la publicidad